¿Quieres emprender un negocio desde casa? Entonces esta deliciosa receta de roles te encantará. Comenzamos elaborando la masa de roles. En el bowl de la batidora agregamos 500 gramos de harina de trigo, 75 gramos de azúcar blanca refinada, 2 piezas de huevo, 150 mililitros de leche, 50 gramos de mantequilla sin sal, 12 gramos de levadura en polvo, 5 gramos de canela y una pizca de sal. Ahora comenzamos a amasar muy bien hasta obtener una masa compacta. Una vez lista, la retiramos de la batidora y la pasamos a un bowl, al cual le agregamos un chorrito de aceite. Cubrimos con bitafil y dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que doble su tamaño o bien por una hora. Una vez pasado el tiempo, notarás la diferencia. Ahora, en la mesa de trabajo, agregamos un poco de harina y volteamos la masa. Agregamos un poco de harina encima de la masa y extendemos con un rodillo a un grosor de 6 milímetros. Una vez lista, elaboraremos una pasta de relleno. A 80 gramos de mantequilla sin sal, le agregamos 120 gramos de azúcar blanca refinada y 7 gramos de canela molida. Mezclamos muy bien hasta obtener una pasta oscurita. Ahora, comenzamos a agregárselo a la masa y extendemos con ayuda de una espátula. Comenzamos a enrollar la masa hasta obtener un cilindro y cortamos cada rol con el tamaño de 3 dedos. Una vez listo, los pasaremos a una charura de aluminio de un cuarto de plancha, la cual nos servirá como contenedor para la presentación final de los roles. Acomodamos los roles verificando que las pestañas del cierre del rol queden hacia adentro para evitar que se deformen. Ahora, dejaremos que fermenten durante 30 minutos o bien hasta que doblen su tamaño. Una vez pasado el tiempo y se vea el cambio, colocaremos unos trocitos de mantequilla encima de cada rol. Los llevamos al horno a 170 grados celsius por 25 minutos. Una vez pasado el tiempo, retiramos y dejamos enfriar. Mientras, elaboraremos un glaseado. A 150 gramos de azúcar glas, le agregamos 65 gramos de crema para batir. Mezclamos muy bien y pasamos la mezcla a una manga. Y comenzamos a decorar cada rol con el glaseado. Yo le coloqué líneas de glaseado y decoré dos roles con galleta de Oreo en trocitos. Dos roles con trocitos de mazapán y los últimos dos con un poco de almendras fileteadas. La decoración es opcional y a tu gusto. Cubrimos con la tapa y listo. Ya tenemos unos deliciosos roles ideales para emprender tu negocio. Anímate a elaborar esta deliciosa receta. Estamos seguros que te encantará. ¡Gracias!